Son varios los años que llevan en proceso de ejecución las obras de restauración del edificio del Salvador. Los últimos dos convenios rubricados con la Diputación de Toledo han hecho posible que éstas se finalicen en breve. Esperando que el nuevo centro cultural que se asentará en dicho edificio sea una realidad para mediados del mes de enero. El centro cultural estará dotado de las últimas tecnologías y las mejores prestaciones para sus usuarios. Se va a poder utilizar como sala de exposiciones absolutamente puntera, se va a poder utilizar como auditorio, se va a poder utilizar para todo lo que son eventos culturales. El alcalde de Talavera ha anunciado que la Diputación dará un nuevo empuje para la finalización de este ambicioso proyecto con la firma de un nuevo convenio por valor de medio millón de euros para acometer una serie de obras que complementen a éstas. Nos van a permitir poner las murallas del Charcón y parte de las murallas aún colindantes con esta iglesia a disposición de todos los talaveranos ya de una manera definitiva. Mientras llega la fecha de apertura, el edificio se está sometiendo a un riguroso trabajo de restauración, así como las pinturas halladas en el interior, datadas en los periodos Bajo y Alto medieval. Una de las joyas que están siendo restauradas es sin duda el Pantocrator del siglo XIII. La restauradora nos ha hablado de los trabajos que se están llevando a cabo con estas auténticas obras de arte. Un rescate de los restos que se conservan de las pinturas que pertenecían originalmente a esta iglesia, que están fechadas como hacia el siglo XIII. Una consolidación de esos estratos originales que quedan después de haberlos descubierto, haber eliminado todo lo que son capaz y añadidos posteriores. Y una reintegración para que las imágenes que salen tengan una lectura para el espectador. El nuevo convenio será firmado a finales de esta semana y en apenas tres meses el nuevo centro cultural verá finalmente la luz.